Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial les voy a enseñar cómo podemos descargar la ISO original de Windows 10 20H de octubre ya sea que nuestro procesador sea por 64 o por 86 como vamos a saber las características de nuestra computadora y la ISO correcta que tenemos que descargar nos vamos a ir al menú de inicio le vamos a dar clic derecho sistema y aquí nos está diciendo el tipo de procesador que tenemos nuestro procesador es por 64 entonces es de 64 bits aquí claramente nos está diciendo cerramos y este como pueden observar las especificaciones que nos va a pedir en la página o para poder instalar este Windows es un procesador de 1 GHz o más rápido 1 GB de RAM para 32 bits o 2 GB de RAM para 64 bits espacio en disco 16 GB ya sea de 32 o 64 bits una tarjeta gráfica de DirectX X9 o posterior y resolución de pantalla 800 x 600 lo primero que tenemos que hacer es descargar la ISO aquí está el link de descarga lo escriben o lo copian vamos a ir a nuestro navegador aquí lo pegamos le dan enter y ya entramos y aquí para descargar este la ISO dependiendo de nuestro tipo de procesador ya que esta es la herramienta para actualizar directamente y esta es la herramienta para crear la ISO pero este solamente nos va a permitir descargar la ISO sin necesidad de elegir el tipo de procesador como lo vamos a hacer para elegir la ISO de cualquier tipo de procesador vamos a dar clic derecho le vamos a dar inspeccionar aquí le vamos a dar en activar esto y le vamos a dar en recargar ventana nos debe de aparecer otro tipo de opción entonces no nos aparece le damos otra vez y ahora si nos debe de aparecer para descargar la ISO ya ahora si la podemos cerrar vamos a seleccionar el tipo de edición Windows 10 confirmar esperemos elegimos el tipo de el idioma de nuestro país dependiendo la región donde estemos vamos a español México confirmar tipo de procesador 64 bits vamos a descargar yo ya no lo descargo porque yo ya lo tengo le doy en cancelar ahora vamos a descargar Rufus ya que esta herramienta nos va a permitir este botear nuestro nuestro ISO en una USB vamos a copiar navegador le damos pegar y enter y ya nos va a mandar aquí aquí nos vamos a descargar donde dice Rufus 3.1 la primera opción ya lo descargamos ya lo tenemos cerramos todo eso ya tenemos los archivos necesarios vamos a insertar nuestra memoria USB de 8 GB de RAM digo 8 GB de almacenamiento yo ya la tengo insertada como pueden observar yo aquí tengo ya mi ISO le voy a dar dos clic le voy a dar en ejecutar si como pueden observar aquí ya nos mostró nuestra memoria USB de 8 GB y aquí vamos a seleccionar la ISO esperemos que cargue escritorio seleccionamos nuestra ISO le damos en abrir aquí es dependiendo el tipo de BIOS que tengamos en este caso yo el mío es MBR no se preocupen pueden calar las dos formas y les va a funcionar aquí el formato es el NTFS aquí le vamos a dar en empezar para que empiece a crear nuestra ISO advertencia advertencia vamos a eliminar todos los datos de nuestra memoria USB le damos en 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 continuar de todas maneras ya hemos este asegúrense que su memoria USB no tenga archivos y que esté formateada le damos en aceptar ya finalizó nuestro programa le damos en cerrar y así de fácil ya tenemos lista nuestra memoria USB ahora como pueden observar ya tenemos nuestra USB boteable ya está lista para instalar nuestro sistema operativo ya que hay tres formas de ocupar nuestra ISO la primera es con un DVD la segunda es este montando la ISO en Windows 10 y la tercera opción es este creando la USB boteable bueno espero que les haya gustado este tutorial y no olviden suscribirse gracias no olviden suscribirse si y no olviden suscríse no olviden suscríjem que la